hola muchachos estamos frente a una nueva forma de ingresos económico para estado de Chile parece que sí se conoce como oro azul ¿Qué es el oro azul? Ustedes a lo mejor han ido a alguna feria artesanal en Chile y han visto unas piedrecitas azules bueno les cuento de qué se trata que podría dar millones de dólares el famoso oro azul que entonces se podría transformar en el segundo productor a nivel mundial Chile el cobalto se hace cada vez más indispensable sería el cobalto el oro azul es tan requerido como el coltán si está presente en gran parte de los dispositivos electrónicos que utilizamos en la actualidad por lo mismo se ha tomado muy en serio de parte de Chile sacar buen partido tanto en nuestro país que podría transformarse en el segundo productor mundial de este tipo de mineral mineral denominado oro azul debido a su valor tanto económico como práctico primordialmente puede fabricarse puede fabricarse baterías de guión en litio en vehículos eléctricos algunos números el año dos mil veintiuno el mercado del cobalto alcanzó a nivel mundial el valor de ocho mil quinientos setenta y dos coma cinco millones de dólares en previa a un crecimiento que podría tener notable en el día de mañana un alza que le permite pasar de diez diez mil ochocientos treinta millones el año dos mil veintitrés y casi veinticuatro mil novecientos el año dos mil treinta el cobalto también conocido como oro azul bueno ya se han hay que saber que el litio se podría caer a nivel global después de lo que apareció en eeuu y podría caer la economía pregúntale al señor de tesla me voy a australia dijo no a chile la geografía de chile es tremendo en rica en en este ámbito minero y sabemos que hoy día producimos cobre y también litio y ahora está apareciendo un tercer actor que promete y le dicen oro azul que podría convertirse en el segundo mayor productor a nivel global de entre ellos está la república democracia del congo superado por por indonesia el oro azul básicamente nos estamos refiriendo al cobalto hoy se utiliza en la fabricación de baterías y otros enceres frente al resto de los metales el cobalto destaca porque resiste el desgaste y la corrosión siendo un elemento químico altamente codiciado en el mercado eléctrico industrial el cobalto tiene un papel muy importante en la producción y dispositivo electrónico que utilizamos diariamente resulta que la agencia nacional de investigación desarrollo anid se adjudicó un proyecto de la universidad andrés bello y de la universidad de chile para que nuestro país a mediano plazo se transforme en el segundo productor mundial de cobalto la idea es alcanzar el no menor número de 15 mil toneladas de cobalto al año desde las de los relaves los que están ubicados mayormente en el norte y dentro de centro norte yo me acuerdo que mi hermano un cristian él trabaja en minería y él traía esas piedrecitas por eso las conozco daría varios dinero para que sigan robando digo yo daría un porque hoy día el cobre en chile no es el sueldo sino que hoy día el cobre no es el sueldo de chile hoy día es el litio para todas las personas que crean eso es una gran mentira la la empresa de nap pero la empresa del cobre chile hoy día son puras deudas son demanda de sindicatos se vendió el cobre a 1.5 cuando hoy día china lo está a manos llenas hoy día el cobre está 3.4 o sea nosotros lo vendimos mal gracias señora bachelet y todos los gobiernos anteriores así está la cosa chicos espero que hagan buenos negocios porque estos son recursos ilimitados no son recursos renovables todo el mundo sabe y que algún momento se acaba pero bueno esperar que funcione esperar que no se hagan tonteras con estas cosas ¿Eres 260? ¿Eres 2? 5.9 Gracias.